El cómodo, estoy viniendo de Santa Perpetua, estoy llegando ya a salir la empresa de Barcelona, de la zona blanca. El cómodo, estoy llegando ya a salir la empresa de Barcelona. El cómodo. El cómodo, estoy llegando ya a salir la empresa de Barcelona, estoy llegando ya a salir la empresa de Barcelona, estoy llegando ya a salir la empresa de Barcelona. Vale, porque alguna vez, eso que aguantas para coger la Ibeco y dicen, va a ser colar el otro día, vale. Entonces tengo que coger ahí, que es hora punta, con los estudiantes, con el tren de ahí en la mitad, que es España, zona España para igualadas. Están todos ahí, acento, como que no, todos niñatos, inmaduros, muchos de ellos, bueno, son jóvenes, así haciendo barullo. Estás como, no es como el metro, pero, bueno, de hecho es como un metro del Valle Ubregat. Te va a dar una asamblea. Hostia, hostia, que susto, no tenía activado el Go on Go, creía que es, y de hecho, hostia, se me ha parado y, uy, se ha arrancado, pero, no, no chuta, esto no chuta. A ver si me lo quitan. Hostia, 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 hostia. Hostia, 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 hostia Seguridad, o si pasa alguna cosa más, a veces pasan donde menos tengo esperanza. Vale. Tengo que ir aguantando con la mano. Me han quedado dos baches. Se mueven. ¡Ay, qué mono! Me ha quedado la mano vertical. A ver cuánto aguanta. A ver qué hace. No sé qué hace este. Igual está mirando a ver dónde va. No debe saber. A mí, bueno, puede pasar. Me pasa. Por ahí. Milar, si hay alguien detrás. Para algún momento. Pase este punto. Eso no puedo pasar todavía. A veces piden ayuda. Ah, bueno, se queda aquí. Con los cuatro intermitentes. Con los cuatro intermitentes, al menos. Eso es de la Guardia Civil. Ahí arriba a la derecha está un cuartel de las nacionales muy importante. A veces los ve ahí según cómo. Ahí con 0-4 y con armamento de guerra. Ahí está preguntando. Está mirando. Si no, igual no había parado. Depende. Me he parado aquí a ver si necesitaba ayuda. Son compañeros. Hay que ayudarnos entre todos. Si se puede, se puede ir. Si no, pues. ¿Ves dónde están esos conos? Ahí es de limitación de la Policía Nacional. Mira, están a la izquierda, pero. Ah, no. Ya no sé. Aquí a la derecha. A ver si hay movidas importantes. Los que vienen a los dos mandos. O hacen alguna cosa. Y hay policía ahí hasta. Tanques, helicópteros y un lanzamisiles. Una vez aquí vinieron unos que llevan cuadros que costaban millones. Y paró un coche. Empezó a salir gente con metalletas. Y se colocaron allá. Y creo que uno fue ahí arriba. Para continuar desde arriba. Un franco tirador. Yo que sé. Una. También fue divertido. Y otra también muy buena. Que había unos que hacían carreras por aquí. Unos dos coches. Entraron dentro. Hacían cuatro tontos y salieron. Te vengo a recibir. Te han tratadísimo. No. Esos lo pillaron. Nene. Ven aquí. Nos quedamos en el coche. Y tú a la. A la derecha. Te han tratado, Groza. Te han tratado todas. Cuarta tarde. ¡Suscríbete!